Saludos, buenos días, ¿qué tal? Bienvenidos a la información deportiva, bueno, buenas noticias para el deporte en San Miguelito, especial para los amantes del boxeo, se anunció la contención de un nuevo coliseo, vamos con los detalles. Pregúntale a Noemí, ¿qué pasó con los hoteles? A un costo que supera los 190 mil dólares se construirá el primer gimnasio de boxeo de San Miguelito, así lo dio a conocer el alcalde Gerald Cumberbatch luego de entregar la orden de proceder para la construcción del primer gimnasio de boxeo que estará ubicado en el sector de Gelaber Corregimiento de Victoriano Lorenzo. El gimnasio llevará el nombre de Rigoberto Garibaldi, una gloria del boxeo que a lo largo de los años ha forjado a decenas de jóvenes en esta disciplina, además de ser el primer pugilista en conquistar una medalla en un mundial de boxeo amateur. Esta importante obra, anhelada por niños, jóvenes y adultos del distrito de San Miguelito, estará a cargo de la empresa Edificaciones y Servicios Múltiples S.A., quien deberá ejecutarla y concluirla en un término de ocho veces, 242 días calendario. De acuerdo al alcalde Gerald Cumberbatch, este proyecto permitirá a la niñez y a la juventud del distrito desarrollar esta disciplina en un lugar digno y accesible, donde podrán contar con todos los elementos necesarios para que puedan formarse como boxeadores. Bien, cambiamos de tema, los vaqueros volvieron a ganar y esta vez apabullaron a Metro A por pizarra de 14 carreras por 4 en partido en 5 entradas, que fue correspondiente al grupo B del certamen Sud-12. Diego Sancuro trabajó 4 entradas sólidas con 4 carreras todas en el primer episodio y se apuntó el tercer triunfo para su equipo. La derrota fue para Lionel Zambrano, primer tirador metropolitano. Los vaqueros marcaron 3 en la baja del primero, 3 más en el segundo, 2 más. Esto fue en el tercer episodio y 5 en el cuarto y 1 en el quinto para sellar el abultamiento de carreras. Los metropolitanos hicieron sus carreras en el primer episodio. Los vaqueros llegaron 10 imparables con vuelas cercas de Eric Arosemena y A-Rod McKenzie. Metro dio 9 incogibles con 5 errores o este jugo con 2 pifias. Los mejores por los vaqueros fueron Jeremy Sánchez de 3-2 con 2 carreras anotadas y una impulsada. Eric Arosemena del 2-2 con cuadrangular y 2 remolques y A-Rod McKenzie de 3-2 con 2 anotadas. Y John Honron. Vamos con resultados del grupo A. Herrera le ganó Occidente 10 por 0, Darien Blanqueo a Beragua 6 a 0. Metro le ganó Alcorón 15 a 3, Los Santos superó a Herrera 4 por 1 y Metro a Darien 12 por 7. Vamos con el grupo B de este campeonato que se celebra en la ciudad capital. Chiriquí le ganó a Los Potros 7 a 3, le quitó el invicto. Cocle superó a Boca 10 por 0 y Parama Oeste dio cuenta de Metro a por Pizarra de 14 carreras por 4. Bueno, la información deportiva.